Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra bendita del Señor vencerá. Y con poder y con ánimo la victoria en Cristo obtendrá. La santana derrotará. Pueblo de Dios. ¡A la verdad! Pueblo de Dios. La palabra bendita. La palabra. Vencerá. Vencerá. La victoria. La victoria. La victoria. La victoria. ¡A ver! ¡Bueno! ¡Para el Señor! ¡Dale será! ¡A ver! ¡¿Y qué va a pasar?! ¡A ver! ¡Pueblo de Dios! ¡Pueblo de Dios! ¡Alabaré a Jesús mi Salvador! ¡Porque este es el nombre de mi Dios! ¡Alabaré a Jesús mi Salvador! ¡Porque este es el nombre de mi Dios! ¡No hay otro nombre que te pueda salvar! ¡Y este es el nombre de Dios! ¡No hay otro nombre que te pueda salvar! ¡Y este es el nombre de mi Dios! ¡Alabaré a Jesús mi Salvador! ¡Porque este es el nombre de mi Dios! ¡A Dios! ¡Alabaré a Jesús! ¡Ê ¡A Dios! ¡¿No hay otro nombre?! ¡A la yeah le gustó! No hay otro nombre que te pueda salvar, no hay otro nombre que te pueda salvar, no hay otro nombre que te pueda salvar. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Mostrándome el camino hacia la vida. Yo nací en un hogar cristiano por la misericordia de Dios, donde fui instruido hacia la palabra, asistiendo religiosamente a la iglesia y no por una convicción propia. Con el tiempo fui creciendo, alejándome cada vez más y más del Señor. Cuando entré a la edad de la adolescencia fue una etapa fuerte, porque entré en un ambiente con más liberalidad y lleno de influencias buenas y malas. Aunque no hay ejemplo de cristiano, dentro de mí cuando veía a los demás hacer las cosas malas y yo quería imitar, algo no me dejaba dentro de mí hacerlo. En mi mente solo llegaba, eso está mal y no lo podía hacer. Y hoy me he dado cuenta que era el espíritu guardándome. A esa edad, como a la edad de 13 años, me hice un plan de vida a seguir. Era buen estudiante, una de las razones por las cuales premedité mi futuro. Aunque no pasó el tiempo cuando todas esas habilidades de las cuales yo me agarraba fueron quitadas de cierta forma. Empezando ahí mismo, el ideal de Dios conmigo. Al ver que se me estancaron todas las vías que yo tenía pensada, busqué una forma de llenar mi mente para no pensar tanto en mi futuro, encontrando esa vía, las series y películas. Aún así, el Señor nunca dejó de hablarme a través de mis pastores. Recuerdo que una ocasión, siempre él decía, abrió un paréntesis de un tema y decía, ¿Qué es la vida? Nacer, crecer, estudiar, ejercer lo que estudiaste, tener un carro, una casa, una buena esposa, hijo, gozar de las cosas de este mundo buenas y después qué. Aunque siempre decía eso, yo en mi mente rechazaba esa pregunta porque no quería pensar eso, porque yo quería todo eso, todas esas cosas que el Señor me decía que eso no me iba a saciar. Bueno, me gradué y entré a la universidad automáticamente, sin ningún interés, simplemente por inercia lo hice. En ese entonces, mi pastor y mis padres empezaron a tener compañerismo con la iglesia Ebeneser, algo que yo no quería. Inclusive me negué demasiadas veces poniendo de excusa mis estudios. Pero, por motivos de que estudiaba cerca de la iglesia Ebeneser, asistí varias veces. Y en cada ocasión, en cada servicio, el Señor siempre me redarguía de los caminos en que yo andaba. Empecé a notar cambios grandes en mis padres. Inclusivo en mis hermanas empecé a ver cambios. Pero aún así, yo no quería, yo tenía mi corazón duro, no quería entregar mi vida al Señor. Poniendo las diferentes excusas que encontraba. En ese entonces, no aguanté más. Llegó un momento en que no aguantaba más el pensamiento. Porque me sentía vacío. Que faltaba algo, insaciado. Y en ese momento, acepté lo que Él me quería dar. Aceptándolo a Él. Y la manera que Él me tenía preparada a mí. Y cuando yo tomé esa decisión, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso fue algo que entró en mí, una calma, una quietud. Algo que no sé cómo explicarlo. Pero ahí llegó a mi vida. Todo lo que yo quería, todas esas cosas que yo quería en mi vida, realmente, cuando acepté al Señor, fue lo que yo quería. Él siempre me lo tenía, pero yo nunca lo quise aceptar. Y ahí, me sentí tan arrepentido por nunca haberla aceptado. Por rechazarlo rotundamente todas las veces que Él tocó. Y yo no quise abrir. Porque Él sí me tenía preparado aquello que sí podía saciar mi alma. Ahora, el motivo de darle a conocer este testimonio es para hacerle entender que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y que sólo espera que labramos la puerta, así como yo lo hice, para Él guiarnos hacia la senda de vida y darnos de su espíritu. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano José Rosy en el mensaje El Rescate. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio evangelístico para la gloria del Señor. Damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, una vez más, estamos en este lugar para traer a usted las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y que muchas veces nosotros, muchas veces nosotros como que nos le atravesamos a Dios en el camino. Porque a veces solamente vemos las cosas naturales, pero no nos ocupamos de ver lo que está más allá, lo espiritual, lo sobrenatural. Y si nosotros dejamos el conformismo o lo que sea que nos estorba a nosotros, entonces nunca vamos a poder entrar a eso. A ver las cosas sobrenaturales y ver las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ver la maravilla o la herencia, porque es una herencia. Y la herencia es para los hijos de Dios. Y esa herencia es un tesoro. El Señor lo llama así, lo llama herencia y lo llama tesoro también. Entonces esos tesoros, el Señor los tipifica como del cielo. Están aquí, pero son del cielo. Y el Señor quiere darnoslo. Somos nosotros los que tenemos que ocuparnos en conseguirlo, en buscarlo, en arrodillarnos y pedirle al Señor que nos lo dé. Y el Señor nos lo da. A veces uno dice, bueno, gracias a Dios porque tengo esto. Eso es el favor de Dios. Ese es algo, ese es un beneficio de parte de Dios que Él tiene para sus hijos. Y, bueno, cuando el Señor dice en la Biblia que cuando Él envía la lluvia, la lluvia cae sobre buenos y malos. Envía el sol y el sol alumbra sobre justos e injustos. Todos somos beneficiados. Pero Dios quiere que no solamente recibamos los beneficios naturales. Que también recibamos los espirituales, los sobrenaturales, como les estoy diciendo. Esos que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Por eso dice la Biblia, cosa que ojos no vio, ni oído o oyó, ni han subido el corazón del hombre. Son los que Dios tiene preparados para los que le aman. Entonces, eso es de lo que le estoy hablando. De esos tesoros, de esas maravillas. Y Él quiere, como ya Él hizo el plan, ya ejecutó el plan, ya eso está pago. Entonces, Él quiere que nosotros abramos los ojos, nuestros ojos espirituales, para que podamos verlos. Y Él lo prometió. Él dijo, el mundo no me va a ver más. El mundo es el sistema. Aquellas personas que aman ese sistema. El Señor dijo, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en Él. No está allí el Señor. Pero aquel que se aparta de las cosas del mundo. Aquel que no se mezcla con las cosas del mundo. No se deja llevar por la corriente del mundo. A ese es el que Dios, sobre el cual Dios pone los ojos y empieza a procesarlo. Y empieza a entrenarlo. ¿Para qué? Porque hay algo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. El amor de Dios. Él quiere no solamente darnos una rociadita con eso. No, 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 no. Él quiere llenarnos. Él quiere venir a vivir en el corazón de cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que ocuparnos. Y en lo que el Señor nos manda. Hay cosas, instrucciones que nosotros debemos seguir. Cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cosas que Dios quiere que no hagamos tampoco. Todo es la comunión. Depende de la comunión que usted tenga con Dios. La comunión es la comunicación. Una comunicación íntima. Que tenemos que tener con Dios. Entonces cuando tengamos eso, Dios nos va a decir, nos va a dar las instrucciones. Entonces vemos en la Biblia muchos ejemplos sobre eso. Los profetas, esos eran hombres, estoy hablando de los profetas que aparecen en la Biblia. Esos son hombres que estaban en una comunión íntima con Dios. Y Dios les hablaba. Y Dios les daba instrucciones. Y Dios les decía a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer, qué hablar. Y eso mismo está ocurriendo hoy en día. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, Él quiere que estemos alerta, que estemos a la expectativa. Eso es lo que Dios quiere, que estemos a la expectativa. Que estemos alerta, esperando que el Señor nos hable. Cuando Dios nos hable, entonces ahí está Dios. O cuando nosotros nos pongamos alerta a la expectativa. Entonces ahí va a venir Dios con las instrucciones, con hablarle, a decirle qué hacer. Porque nadie quiere estar alejado de Dios. Todos queremos estar cerca de Dios. Pero todo depende de nosotros. Dios está esperando por nuestra decisión. Dios está esperando por su decisión. Y era Dios que en este día, que usted esté oyendo este servicio y mirando este servicio. Y era Dios que sea hoy. Que usted tome la decisión correcta de ponerse al lado del Señor. De ponerse del lado del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted se ponga cerca de Él. ¿Para qué? Para Él venir a vivir en su corazón. Para quedarse ahí. No solamente para, como le dije hace unos momentos. Para darle una rociadita allí. No, no, no. Dios quiere completo. Dios quiere tomar dominio completo de su vida, de su corazón, de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, de todo. Dios quiere tener un dominio completo de usted. Y no es que Dios lo va a obligar para dominarlo. No, no, no. Usted lo va a hacer por amor. Usted se va a, usted va a obedecer las instrucciones del Señor por amor. No va a ser porque alguien lo obliga, porque esto, aquello. No. Es por amor que usted le va a servir al Señor. Y, para comenzar de una vez con el servicio, vamos a tomar en nuestras Biblias, en el libro de Romano, capítulo 3. Vamos a tomar esta escritura para darle una base bíblica a nuestro tema del día de hoy, a nuestro servicio. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Romano, la carta a los romanos, desde el versículo 21 en adelante, hasta el final, que es el versículo 31. Vamos a leer estos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No. ¿Por la de las obras? Pregunta. No. Si no por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Bien, vamos a hacer una oración. Le invitamos a que usted nos acompañe acá en este servicio a orar, a respaldar la oración, para que pongamos este servicio en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios, Señor santo y poderoso. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, Señor, en este día. Señor, dándonos, Señor, esa revelación, Señor, que necesitamos de tu palabra, la porción que necesitamos en el día de hoy, Señor, ese alimento espiritual, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor, que tú nos lo dé hoy, Señor. Bendito Dios, dánoslo, Señor. También pongo en tus manos, Padre, a estos hermanos y amigos que están escuchando este servicio, Señor. Señor, Señor, que cuando ellos abran sus corazones a tu palabra, Padre, ellos sean beneficiados, ellos sean edificados, Señor, sobre tu palabra, porque ese debe ser nuestro fundamento, Señor, tu palabra. Tú dijiste, Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso, Señor, te pedimos que nuestro fundamento, Señor, ese fundamento que pongamos, Señor, en nuestra vida espiritual, seas tú, Señor, sea tu palabra manifiesta, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, le recomendamos, es una recomendación por amor a usted, nosotros le invitamos a que usted abra su corazón a la palabra. No se quede callado, no se quede estancado, no, 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 abra su corazón, porque es la palabra de Dios, es a Dios el que usted le está abriendo la palabra, no es a mí, no es a la persona que está aquí hablando, no, no, es a Dios. No, no, no se, no se abstenga, no, no le dé miedo, hay mucha gente que están atemorizados, no, 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 no se preocupe por eso. Es Dios queriendo darle a usted eso, ese, ese, ese regalo, esa bendición que Él tiene para usted. Gloria a Dios. Bueno, vamos a decirle cuál es el título del tema, el título del tema es el rescate. Vamos a comenzar con este tema en el día de hoy, el rescate, es Dios rescatando a cada persona que se pone en las manos de Él, que no, 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 no está esperando o disimulando o absteniéndose de hacer las cosas o tratando de, de, no sé, de, de jugarle la carambola a Dios. Muchas personas en esas condiciones, hay muchas personas el que no, porque el enemigo está tratando de confundir a las personas, el enemigo está tratando de, 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 de sacarnos de la palabra, no solamente a ustedes, a nosotros también. El enemigo está tratando de sacarnos y si él no puede sacarlo, entonces lo va a confundir. Le va a decir, está bien, como le dijo a Eva, está bien, porque la palabra, Dios dijo esto y eso es bueno, sí, sí, pero no hay que ser tan fanático. Entonces va a meter su, su, su cosa, su uña ya y su, 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 su espina para que usted se aleje de la palabra del Señor o se desvíe o, o de cualquier forma, él va a tratar de engañarlo, de entorpecer su vida espiritual. Así como vemos que él trató de hacerlo con el Señor Jesús en la tentación en el desierto. Eso está, si usted lo quiere leer, en el libro de Mateo capítulo 4. Él, el enemigo, él, empezó con una, con, con, con una insinuación y cuando vio que no podía con el Señor, entonces se fue con la palabra, citando la palabra, imagínese usted. Entonces usted no tiene que conformarse con que le citen la palabra, no, es que la palabra debe, debe ser expuesta bajo la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Dios, el que, la que nosotros debemos recibir. No la, no, 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 como le digo, no es un, una, un pensamiento humano, algo que, una interpretación humana, no, 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 no. Eso, una interpretación humana, eso no nos sirve de nada a nosotros, porque eso jamás va a llegar al alma del hombre y de la persona. El hombre o la mujer. Pero estamos hablando de la revelación. Si usted le pide a Dios de todo corazón, en oración, Señor, dame la revelación de la palabra. Señor, yo no entiendo esto, esto es muy bonito, la Biblia, todas esas historias, todo eso es precioso. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos como Él quiere, exactamente como Él pide que lo hagamos, bajo las instrucciones de Dios, no desviándonos a la derecha o izquierda, no, siempre bajo las instrucciones del Señor. Y, por eso tomamos esta escritura, que tiene un encabezado que dice, la justicia es por medio de la fe. Así es como Dios nos rescata del mundo. Porque ese es el título del tema, desde los recuerdos, el rescate. El rescate es redención. La Biblia nos habla sobre redención. Acá vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer el versículo 24 nuevamente, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Redención es levantar algo que se cayó, regresarlo a su forma original. Entonces, Dios dice en el versículo 21, pero ahora, ¿por qué? Porque Él está hablando de la fe. Dios está, o el Señor nos está hablando acá, venía hablando del versículo, del capítulo 3, nos está hablando de la fe. O sea, que nadie es justificado por sus obras, por las obras materiales que podamos hacer. Nadie puede justificarse a sí mismo, porque cualquiera puede hacer una obra mejor que otro. Eso sería muy fácil. Así sería muy fácil, porque aquel que tenga dinero, bueno, paga para que le hagan una obra bien buena. Como se hace en lo natural. Pero acá estamos hablando de las cosas espirituales. Entonces, ahora viene el Señor a justificarnos por las obras, pero las obras por medio de la fe. La justicia, que es por medio de la fe. O sea, nosotros no es que hacemos las cosas, como por ejemplo, hoy yo estoy aquí, hablándole a usted, no porque quiero ganarme la salvación. No, no, no. Eso no está en mis manos. Eso nadie puede hacer una obra para ganarse la salvación. Solamente que el Señor nos pone eso en nuestro corazón, para que nosotros lo hagamos por amor. Le servimos al Señor por amor. Y Dios quiere que usted, si aún no le está sirviendo al Señor, lo haga por amor. Cuando le sirva a Dios, no lo haga por interés. Hay muchas personas que quieren hacer un negocio con Dios. Bueno, Dios, si tú me das esto, yo te hago esto. No, 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 no. Con Dios no podemos hacer un negocio así. Eso sería un contrato, una cosa así. No, no, no. En Dios, Dios lo que está viendo es su corazón. Y Dios quiere que usted, primeramente, sea humilde. Por eso dice la Biblia, allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. ¿Se fijan? El primer requisito que él pide es humillación. Es ser humilde. Y ser humilde no es que usted va a andar todo el tiempo gateando en el suelo o caminando así arrastrado. No, 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 no. Le estamos hablando de una humildad que usted va a reconocer que usted se equivocó. Si una persona se equivoca y reconoce que se equivocó y que necesita ayuda, entonces esa es una persona humilde. Está reconociendo su error. Está reconociendo su falla. Entonces nosotros, nosotros delante de Dios, reconocer algo así y decirle al Señor, Señor, perdóneme, Señor, yo me equivoqué. Yo no quiero seguir fallándote, Señor, yo quiero corregir mi vida, yo no quiero seguir haciendo las cosas malas. Entonces Dios al ver esa humildad, Dios viene en nuestra ayuda y Dios nos ayuda a hacer las cosas porque humanamente, muchas veces Dios nos exige cosas que humanamente nosotros no podemos hacerlas. Lo necesitamos a él para que él sea el que haga la obra, porque siempre tomamos esta escritura de Romanos 13, perdón, Hebreos 13, capítulo 13, versículos 20 y 21. Él es el que lo manda a usted a hacer algo, pero es por medio de él, es él el que lo hace. Usted solamente tiene que rendirse en sus manos y en cuanto al rescate, a la redención, nosotros tenemos que querer eso, nosotros tenemos que amar eso, esperarlo, pedirle al Señor. Señor, 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 ya yo no quiero estar en esta situación, aún nosotros, yo poniéndome yo como ejemplo, yo le pido al Señor que yo no estoy contento con esta vida así como la llevamos. No solamente servirle al Señor y hay algo más allá, siempre hay algo más que el Señor quiere darnos. No debemos conformarnos con lo que el Señor nos dé. El Señor nos da cosas buenas, nos da lo mejor. Nos puede dar cosas buenas y nos puede dar lo mejor, pero siempre hay algo mejor que recibir. Entonces no debemos conformarnos, porque Dios me dio esto, Dios me puso a hacer tal trabajo, Dios me dio este ministerio, Dios me dio esta manifestación del Espíritu, que es un don, Dios me dio aquello y yo me conformo. No, hay algo más allá, hay algo más que debemos nosotros buscar, debemos anhelarlo y pedirle al Señor que nos lo dé, con insistencia. Por eso dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Entonces, orando en todo tiempo es todo el día, las 24 horas del día. No, pero no iremos a dormir, podrá decir alguno. No, sí vamos a dormir, pero aún en el subconsciente, en el subconsciente vamos a estar nosotros clamando. No sé si han tenido ustedes la experiencia de que se despiertan, que están durmiendo y se despiertan así a cualquier hora en la madrugada o en la noche y se despiertan cantando, se despiertan cantando una alabanza, se despiertan citando una escritura de la Biblia, un versículo o una parte de la Biblia. Entonces, eso es estar en el Espíritu, eso es orando en todo tiempo y con toda deprecación es con toda perseverancia, insistencia. Como aquella viuda que le decía al Señor, le decía al Señor Jesús, Señor, hazme justicia de mi adversario, o el Señor Jesús contó esa parábola. Le decía al Rey, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Aquel Rey dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer, pero no sé que me colme la paciencia. Entonces, ese era un Rey, un juez injusto, dijo el Señor Jesús. Entonces, el Señor dijo, si aquel hombre siendo injusto le hizo justicia a aquella mujer que estaba necesitada, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquello que se lo piden? Porque nosotros, eso es lo primero que debemos pedirle al Señor. Si usted ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, gloria a Dios. Usted es un valiente que se atrevió a dejar las cosas del mundo, apartar las cosas del mundo de su vida, para buscar las maravillas de Dios. Pero eso no basta. Entonces, ahora, tiene que usted caminar de acuerdo a lo que dice la Palabra. No de acuerdo a lo que dice la religión, o lo que dice la tradición, o lo que dice la denominación. Porque esas tres cosas nos llevan fuera de la Palabra. La denominación, bueno, ellos tienen un nombre. Y lo que diga el director de ese nombre, por decirlo así, siempre tienen una cabeza allí. Esa cabeza eclesiástica, si lo que diga esa persona, eso es lo que van a hacer. No importando lo que diga la Biblia, no, no, no se preocupe por eso, le dicen. Eso era antes. Ahorita estamos en un tiempo moderno. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La tradición, ¿qué le dice la tradición? Bueno, nosotros venimos haciendo esto de hace mucho tiempo. Y nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros huizabuelos, nuestros padres, todos hicieron esto así como lo estamos haciendo. Pero entonces nos ponemos a examinar eso de acuerdo a la Palabra, pasarlo por el filtro de la Palabra, y resulta que Dios no está de acuerdo con eso. Pero a la persona no le importa porque es una tradición. Muchas veces es hasta cosas inventadas, como Santa Claus, o como el niño Jesús, o como, o sea, esas cosas que tienen de tradición, o como San Nicolás. Esas son tradiciones. Esas son cosas que nos, son cosas vanas, cosas falsas. Pero nosotros, si queremos buscar a Jesús, bueno, busquémoslo, de corazón. ¿Y quién es Jesús? El Espíritu Santo. Ese es Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, busquemos, busquemos eso. No busquemos una tradición. La tradición es algo, muchas veces, falso. Es, mire, no hay, no hay, no podemos, Dios no puede rescatarnos, porque de eso estamos hablando, del rescate, por medio de una tradición. No, más bien el Señor estaba en contra de las tradiciones. Él le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, le dijo, ustedes con sus tradiciones, invalidan la ley de Dios. Esas tradiciones eran las denominaciones. Eran las, las cosas fuera de la palabra que ellos hacían y decían que eso era de Dios, ¿no? Mucha gente hoy en día hacen cosas que están fuera de la palabra y dicen, no, es que esto es de Dios, ¿no? Si Dios no, no confirma eso, entonces eso está fuera de la palabra. Si usted puede buscar eso, eso sí, eso tiene que concordar desde Génesis hasta Apocalipsis, para que usted se dé cuenta, para que usted sepa si fue Dios el que lo dijo. Si no concuerda con alguna parte de la Biblia, eso no fue Dios. La Biblia dice, en el libro de Romanos, capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, no es que todo el mundo va a salir a predicar, no, 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 no. Eso tiene que ser Dios poniéndole el sentir a usted. Siempre en los servicios estamos diciendo estas cosas para instrucción, para enseñanza, no es a todo aquel. No, 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 no. ¿Usted quiere predicar el Evangelio? Bueno, viva el Evangelio. Esa es la mejor predicación. Su vida. Que las personas que lo conocieron antes cuando usted lo usó envergüenza, le vean esa transformación que Dios hizo en usted. Esa es la mejor predicación que usted puede dar. No es con palabras, sino con hechos, con una vida vivida. Y en cuanto a nosotros los que predicamos, también. Nosotros predicamos la palabra, pues debemos respaldar eso con nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser de acuerdo a la palabra. Porque si predicamos una cosa y hacemos otra, entonces somos peor que los fariseos. Y los saduceos, y los escribas, y todas esas religiones que habían en el tiempo del Señor Jesús. Peor es que eso. Entonces, no. Es una vida vivida. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda rescatar. Porque no es solamente que Dios nos saque del mundo. No. Ahora es que el rescate continúa. Él nos sacó del mundo, nos rescató de la vida vana del mundo. Ahora, su vida espiritual, su corazón debe ser limpiado. Entonces, cuando nos está limpiando, nos está rescatando también de esa suciedad. Porque venimos del mundo todo sucio. Y nos dice la Biblia que el Señor nos sacó del lodo cenagoso. Un lodo cenagoso es un pichaque, como le decimos acá en Venezuela. Un agua podrida. De eso le estoy hablando. Entonces, eso es un lodo cenagoso. Un barro podrido. De allá nos sacó el Señor. Entonces, el Señor nos saca y no solamente nos saca, nos limpia. Porque si lo saca y usted queda todo sucio, entonces, ¿de qué valió sacarlo? Si va a seguir haciendo las cosas que hacía antes. No. Dios lo limpia también. Para que usted no quiera volver otra vez al barro. Al lodo cenagoso. No. Desde que Dios lo limpia, entonces usted dice, no, yo para allá no vuelvo más. Usted se mira, limpiecito, blanquito. Usted dice, no, yo no vuelvo a caer en esa condición. Yo no vuelvo a caer en esa cosa donde estaba yo metido. No, yo no caigo ahí más. Entonces, ¿para qué Dios hace eso? Para que nosotros le sirvamos por amor. Él quiere rescatarnos de nuestra vana condición, pero es para que nosotros no, para que nosotros decimos volver otra vez allá. ¿No? Entonces, si usted se examina su vida espiritual o se examina usted mismo su vida y la compara con la vida que usted tenía hace, póngale todo, depende de la cantidad de años que usted tenga en el Señor o en su vida anterior cuando estaba en el mundo haciendo desastres, teniendo vicios y haciendo de todas cosas. Siendo un chismoso, siendo una persona mala. Hay personas que nunca han sido así, pero hay algo que le falta. No, una persona puede decir, no, mire, yo, mire, yo nunca en mi vida he tenido vicio, yo no hablo mal de nadie, no le hago mal a la gente, yo le hago bien, le doy comida a los pobres, hago esto y yo no, no, no soy parrandero. Está bien. Entonces, se le hace la pregunta, pero usted ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Rey. No. Ah, eso es lo que te falta. Todavía estás en la maldad, todavía estás condenado, estás perdido, estás allá en el abajo. ¿Por qué? Porque cuando Eva pecó, allá en el jardín del Edén, Eva pecó y también después pecó a Adán, después cayó a Adán también en esa transgresión. Entonces, Eva echó, o sea, tiró al suelo y bajó el nivel de toda la creación, de toda la descendencia que venían después. ¿Por qué? Porque no le obedeció a Dios, desobedeció una orden directa de Dios. Entonces, hoy en día no es la excepción. Hoy en día Dios le da una orden a usted, Dios le dice qué hacer a usted y si usted no obedece eso, entonces, Dios no puede obligarlo a sacarlo de allá donde usted está. No. Usted tiene que hacer como Pedro cuando, cuando estaba en, Pedro y los otros apóstoles estaban en la barca, y el Señor se les apareció caminando así de noche por el agua y ellos se espantaron pensando que era un, que era un muerto, no sé, que era un espanto allí, un fantasma y el Señor le dijo no teman que yo soy. ¿Quién era ese que estaba ahí? El yo soy que estaba con Moisés allá en la zarza de fuego ardiendo. Él le dijo no teman porque sabía que estaban asustados, que estaban atemorizados. Entonces, Pedro le dijo Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua también. Ven, le dijo el Señor. Y Pedro caminó en las aguas, pero cuando apartó los ojos, la mirada, el enfoque hacia Jesús, entonces, allí fue donde se hundió. Empezó a mirar las cosas que estaban a su alrededor, las olas, grandes olas, porque había una tormenta. Eran olas grandísimas. Y él se puso a mirar a los lados, se hundió. Así nos pasa a nosotros también. Nosotros no podemos ponernos a mirar a los lados, no. Debemos decirle directamente Señor, hablar con Él y mantener nuestra vista, nuestro enfoque en Él. No apartarnos allá o acá, no, no, no. Es a Él, allí a Él donde tenemos que nosotros meternos, entrar en comunicación con Él, en esa comunión íntima para que Él pueda hacer la obra. Entonces, por eso dice la palabra que leímos, pero ahora, en este tiempo, hoy, porque la palabra de Dios no fue solamente en el tiempo del apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos. El Señor usó a Pablo para escribir eso. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra fue escrita por hombres siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, el Señor inspiró a Pablo para que dijera esto, pero ahora, en tiempo presente, y muchas personas pueden decir, no, no, pero eso fue allá cuando Pablo escribió la carta a los romanos. No, es ahora. El Señor está diciendo acá, pero ahora, en tiempo presente, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. No fue que Dios eliminó la ley, no. El Señor no vino para abolir la ley o para ponerla a un lado, no. Dios no vino a eso. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Revelación. Dios nos da la revelación para que nosotros obremos de acuerdo a esa revelación, para que nosotros manifestemos a Dios porque Dios no está muerto, Él está vivo, Él está aquí en nuestros corazones y si usted no lo tiene aún, búsquelo, pídalo, pero no me lo pida a mí porque yo no se lo puedo dar, pídaselo al Señor, no se lo pida a cualquier persona, no, 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 pídaselo a Dios, al Señor Jesucristo, Él es el dador, Él es el único que puede darlo, Él fue el que pagó el precio, por eso dice, por eso dice el versículo 24 que repetimos hace un momento, que es en Cristo Jesús, dice lo último, o sea que por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser rescatados de la condición donde estemos, no importa si usted tiene 20, 30, 50 años en el Evangelio, si usted examina su vida espiritual y hay algo que está fallando allí que no concuerda con la palabra del Señor, si usted se examina y usted es un soberbio, usted es un orgulloso, o usted es un chismoso, o cualquier cosa que usted vea rara en su vida que no cuadra con la palabra, no le estoy diciendo que vaya a regar eso, no, 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 corríjalo, hable con el Señor, Señor, mire, yo escuché un servicio de un hermano que estaba hablando sobre el rescate, la redención, y el hermano habló sobre que nos examináramos nuestra vida y Señor, yo examiné mi vida y yo encontré una falla allí, yo soy un chismoso, Señor, Señor, yo soy esto, lo que sea que usted sea, ahora, si usted no lo es, gloria a Dios por eso, pero si usted encuentra una falla, expóngasele al Señor, eso es humildad, Señor, mire, estoy fallando en esto, Señor, ayúdame, solo no puedo, Señor, yo lo he intentado, he intentado quitar esto de mi vida y yo no he podido, Señor, tengo un vicio, Señor, y la palabra vicio es inclinación al mal, imagínese, entonces pensando que estamos haciendo las cosas buenas, estamos inclinados al mal, porque agarramos cualquier cosa como vicio, hasta muchas veces, hasta comernos las uñas, agarramos como un vicio, hasta beber gaseosa, refrescos y esas cosas, eso es, a veces tomamos eso como vicio, no, no hay que tener vicio de nada, no hay que tener dependencia de nada natural, nuestra dependencia debe ser Dios, nuestra dependencia debe ser el Espíritu Santo, que nosotros dependamos de Él, para que Él dirija nuestra vida, para que nos dé alimento, para que nos dé vestido, para que nos dé un techo donde vivir, para que nos revele la palabra, por eso habla aquí de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la revelación de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? porque mucha gente dice, no, no, si yo creo en Jesucristo y esto, pero a veces es como algo contrario, porque entonces ese yo creo no basta, tiene que haber, tiene que, ese creer tiene que estar respaldado, tiene que estar respaldado con una vida, con su vida que usted vive en el Señor y dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, o sea, los que creen en Jesucristo de verdad tienen que respaldar ese que creen en Jesucristo con su vida y con las cosas que creen reveladas por Dios, usted tiene que, como dice acá, por medio de la fe, Dios, usted tiene que recibir esa revelación, si Dios le dice a usted que está equivocado, Dios no se equivoca, usted tiene que aceptar que está equivocado, usted acepta eso, entonces, a los ojos de Dios, usted es humilde, a los ojos de Dios, usted está haciendo las cosas correctas, está reconociendo que se equivocó y que hace Dios, lo ayuda para que usted corrija su vida, Dios no lo va a dejar en el error, Dios no lo va a dejar confundido, no, pídale a Dios, si usted está creyendo en algo y usted dice, muchas personas piensan así, no, pero, porque hay tantas religiones, porque hay tantas cosas diferentes, tienen diferencias y muchas veces ni se tratan unos con otros, eso es a causa de que las personas llevan todo a un concepto humano, a una religión, a una tradición, a una interpretación humana, entonces, cuando una persona toma la palabra y la interpreta personal, entonces, eso que interpretó, eso se convierte en una denominación, esa persona se aparta de la verdad, ¿por qué? porque eso tiene que ser revelado por Dios, entonces, si usted tiene ese sentir, eso es bueno, pero eso tiene que ser confirmado por Dios, dígale Señor, yo necesito una confirmación de esto, si es verdad lo que yo creo, es verdad, tiene que haber una confirmación y Dios lo confirma, como hay un testimonio de un hombre que era un hombre de dinero y este hombre compró una casa, una buena casa con piscina y todo y tenía una niña, una bebé y la bebé en una de esas se les escapó, ¿sabes cómo son los niños? se les escapó a la mamá y cayó en la piscina y se ahogó y cuando la sacaron ya estaba ahogada, muerta y había un señor que le trabajaba a él, que le testificaba del mensaje de la hora, de Dios manifestado, de los dones del espíritu, del ministerio quíntuple, de que todas estas cosas Dios se manifiesta por medio de esto, Dios hace milagros, Dios todavía hoy en día porque él es el mismo, Dios hace sanidades, resucita muertos, nada es imposible para Dios, este hombre le testificaba a este hermano, le testificaba a este hombre y este hombre ahí en ese momento cuando vio a su hija muerta, ahogada, se recordó de aquel hombre y dijo, Señor, si es verdad lo que este hombre me dijo, que mi hija vuelva a la vida, el Señor se la resucitó, dándole testimonio de que esta palabra es la verdad, por eso el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14 y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, ese testimonio a todas las naciones es la manifestación de Dios, Dios haciéndose visible porque Dios es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, Dios se manifestó allá en un hombre llamado Jesús, hoy, después se manifestó en un pueblo, en el día de Pente, coste, se manifestó allí, después de ahí se siguió manifestando y hoy se sigue manifestando, Él tiene su iglesia, su cuerpo acá en la tierra, tiene su iglesia escogida, no le estamos hablando de la iglesia de cuatro paredes, no, del pueblo, de cada persona que se allegra a Dios en humildad, que recibe el Espíritu Santo, Dios tiene cada uno, todavía faltan por entrar, sí, todavía faltan por entrar y ese es el trabajo que estamos haciendo, tal vez usted sea uno de esos que falta por entrar y si es usted, bueno, queremos que entre, pídele Señor, Señor, yo quiero entrar, ¿qué tengo que hacer? Pídaselo, Señor, yo tengo esto, el Señor le va a decir, si usted necesita ser rescatado, el Señor le va a decir, tú necesitas ser rescatado, como les dije hace un momento, no solamente sacarlo del barro, del fango, del lodo cenagoso, no, es también limpiarlo, es también darle el bautismo del Espíritu Santo, ese es parte del rescate, es perfeccionarlo, pero ¿cómo lo va a perfeccionar Dios? Por medio de su palabra, la palabra de Dios dice, en el libro de Efesios, capítulo 4, usted lo puede leer desde el versículo 11, pero vamos a leer, esto lo hemos leído muchas veces, pero concuerda completamente con esto, cómo hace Dios para que despede una persona recibir el Espíritu Santo, hasta allí no se terminó el asunto, la perfección, no, no, continúa, continúa la perfección, continúa la santificación, entonces, ¿cómo? por medio de su ministerio, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, entonces, si usted se considera un hijo de Dios, usted se considera una persona, un hombre, una mujer de Dios, entonces, usted entre, si no ha entrado, entre, y si ya entró, gloria a Dios, siga caminando, siga a perfección, porque necesitamos la perfección de Dios, ser rescatado de la imperfección, entonces, le estamos hablando en lo espiritual, porque va a llegar el día cuando el Señor perfeccione estos cuerpos de carne y hueso, que dice, dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo, esto mortal, en el libro de primera de Corintios, capítulo 15, esto mortal va a ser absorbido por la inmortalidad, y esto corruptible va a ser absorbido por la incorrupción, entonces, para eso el Señor necesita que nosotros nos pongamos en sus manos, que dejemos de estarnos, nosotros mismos justificando, nosotros mismos rescatándonos de la vanidad, y entonces, nosotros dijimos, no, yo, si es verdad que no, yo no estoy con eso, eso es soberbia, no, yo no necesito a más nadie, yo estoy bien así, yo no necesito ser perfeccionado, yo, yo no me congrego, dicen algunos, porque mi pastor es el Espíritu Santo, está falseando la palabra, porque la palabra dice, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces, si usted tomó eso, esa es una mala costumbre, un mal hábito, se le pegó, bueno, se los dejó pegar, se dejó engañar del diablo, entonces, ¿qué tiene que hacer? reconozca que se equivocó y regrese al Señor, vuelva otra vez a la congregación, pídale perdón a Dios, haga las cosas correctas, si Dios le pone en su corazón, pedirle perdón al pastor, pedirle perdón a la congregación, hágalo, si no, regrese, de todas maneras, Dios, si el Espíritu Santo está en su corazón, usted va a ser redargüido por su corazón, Dios lo va a redargüir en el corazón y usted va a empezar a hacer las cosas correctas, pero si usted, Dios lo redargüye y usted se pone duro, usted no se quiere dejar, entonces Dios no lo puede rescatar, usted se justifica usted mismo y usted dice, no, yo estoy así bien, yo estoy escuchando los cultos en mi casa y yo esto y aquello escucho la voz de Dios, no se deje engañar del enemigo, eso es falso, eso no es conforme a la palabra, asegúrese de que está haciendo las cosas correctas conforme a la palabra de Dios y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, se fijan, necesitamos no estancarnos, no dejar que Dios nos rescate y Dios nos va rescatando y nos va dando, nos va superando o nos va perfeccionando, nos va avanzando en todo, Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, eso es, Él nos va prosperando, nos va, vamos dando paso, nos va dando regalos, nos va a dar, galardonando, porque la palabra de Dios no dice, Él es galardonador de los que le buscan, entonces si usted le busca, Él le va a dar el galardón, pero si usted no lo busca, cómo Él le va a dar un galardón, si usted no hace las cosas correctas, es por eso que el Señor nos está hablando por medio de la Biblia, estamos leyendo Libro de Romano, capítulo 3, capítulo 3, Romano, capítulo 3, y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y la palabra gracia quiere decir misericordia, un favor inmerecido, algo que nosotros no nos merecemos, Dios nos lo da por su gracia, nosotros no merecíamos la muerte, pues Él pagó, Él murió por nosotros sin tener culpa de nada, para rescatarnos, para sacarnos de las cosas malas, por su gracia, mediante la redención, esa redención es el rescate, Él nos rescató, ese rescate ya está pago, Él lo pagó, allá en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario, esa muerte no la merecíamos nosotros, Él derramó su sangre, eso no lo merecíamos nosotros, Él llevó latigazos, Él llevó distintas cosas, lo que nosotros no nos merecíamos, Él lo llevó, sin ser culpable de nada, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Aceptar eso, aceptar que eso que hizo el Señor, esa obra que hizo Dios, eso fue por nosotros, para pagar nuestra deuda, nosotros estamos empeñados, el Señor nos sacó de la casa de empeño, estábamos mal, pero el Señor nos puso ahora bien, pero Él quiere seguir, no es que nos va a poner bien y ya, usted no come en la mañana solamente y queda bien y ya, no, usted al mediodía vuelve a comer y en la noche vuelve a comer y al día siguiente vuelve a comer, usted no es que no come más, no, entonces así es con esto, así es el rescate, el Señor lo rescata de algo, siempre hay algo más y necesitamos que Dios nos rescate de eso, no podemos nosotros mismos porque Dios nos pide que nosotros mismos dejemos esas cosas, que dejemos los celos, las iras, las contiendas, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, pero si, si nosotros no podemos, pues nosotros lo intentamos y no podemos, entonces tenemos que reconocer, humillarnos delante de Dios y pedirle ayuda al Señor, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, hay mucha gente orgullosa y soberbia que dicen que no necesitan a Dios, no, yo vivo mi vida tranquilo así como estoy, yo no necesito a Dios, eso es peligroso, ¿por qué? porque te vas rumbo a la muerte, usted no ha aceptado aún el rescate, usted no ha aceptado ese rescate que fue pagado allá en la cruz del Calvario, ese rescate que ya fue pago, si usted lo acepta, eso se hace efectivo en su vida, pero si usted no lo acepta, Dios no lo va a obligar, es como el perdón, el perdón ya fue pago, ya, esos pecados ya fueron perdonados, pero usted tiene que aceptarlo, porque un perdón no es perdón hasta que usted lo acepte como perdón, usted no va a decir, no, bueno, ya lo pago, está bien, no, usted tiene que aceptarlo de corazón y cuando usted lo acepta, algo, hay una transformación en su vida, hay algo que cambió ahí en su vida, claro, fue quitado un peso de usted, el pecado es un peso, la Biblia nos habla sobre el peso del pecado, de que el pecado es un peso y cuando, se lo decimos por experiencia y la gloria sea para el Señor, cuando nuestros pecados son perdonados, mire, eso andamos como caminando en las nubes, todo parece, parece que andamos así caminando en el aire, livianito, claro, fue quitado de nosotros ese peso, pero no podemos estancarnos allí, tenemos que seguir dando pasos y cada vez que damos un paso, Dios nos rescata de la condición anterior y nos trae a su palabra, nos trae a lo verdadero, a donde tenemos que nosotros tener nuestra base, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, esa propiciación es un sacrificio, un pago, lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, esa es la propiciación que Dios hizo por todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta, unos, otros dicen, no, si yo lo acepto, pero hasta ahí, no, no debemos quedarnos hasta ahí conformados, hay algo más allá, hay algo más allá, pero este hermano si repite eso, no nos vamos a cansar de repetirlo como dijo el apóstol Pedro en el libro de segunda de Pedro capítulo 1, no nos vamos a cansar de repetirlo aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente, dijo el apóstol Pedro, entonces, no podemos cansarnos de repetir eso, no, y no nos cansaremos, quiera Dios que sigamos, que Dios nos dé fuerza para eso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿por qué? porque la sangre es la que nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, la sangre de los animales que se hace sacrificio allá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eso no no eliminaba el pecado, no, solamente lo cubría, pero la sangre de Jesucristo esa es la fe nuestra, la fe que debemos tener, esa sí nos limpia de todo pecado, para manifestar su justicia, se dan cuenta que hay algo que manifestar, eso tiene que verse, tiene que ser visible, tiene que, los demás que no conocen al Señor tienen que decir verdaderamente en esta persona hubo un cambio, verdaderamente aquí Dios hizo algo, Dios hizo, no sé, Dios transformó esta vida, porque esta vida no era así, y ahora es una persona, un hombre, una mujer de Dios, camina con Dios, ese es el rescate que Dios quiere que nuestro rescate se vea, y que las personas lo anhelen, que eso les dé sed y hambre a ellos, sed y hambre no de comida y de bebida, sino de oír la palabra de Dios, de comer palabra espiritual, de comer alimento espiritual, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, él los echó tras sus espaldas para no acordarse más de ellos, con la mira de manifestar, se fija, Dios lo hizo para que, ese es el propósito de Dios, para que nosotros manifestemos en este tiempo, hoy, para que usted manifieste y yo manifieste su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, entonces, nadie pudo cumplir toda la ley, solamente Jesús lo hizo, cumplió toda la ley, ahora lo necesitamos a él, no sobre nosotros ni con nosotros, aquí al lado, no, es en nosotros que lo necesitamos, para que él sea el justo, como dice acá, para que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que es, al que Dios le reveló quién es Jesús, no quién fue, sino quién es Jesús, hoy en día, y la palabra de Dios nos lo dice, él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, él hacía salida desde allá, hoy también las hace, hacía milagros allá, hoy también los hace, resucita muertos allá, hoy también los hace, porque él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿dónde pues está la jactancia? Aquel que dice, ah no, yo, ese enfermo se sanó porque yo oré, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ya que no estamos sujetos a la ley porque la ley nos mostraba que éramos pecadores, ahora la gracia nos muestra que Dios nos perdonó y no por eso vamos a hacer desastre, vamos a pecar, vamos a hacer no, 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 para eso está el Espíritu Santo para que le diga a usted para que lo guíe a toda verdad, usted no va a ser, si usted tiene el Espíritu Santo usted no va a ser nada equivocado porque usted sabe que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo en su corazón le va a decir cuidado, eso no es de acuerdo a la palabra, le va a alertar, le va a advertir, pero usted tiene libre albedrío, usted coge si obedece a Dios o obedece a los hombres, no, pero es que a mí me dijeron en mi iglesia que esos hermanos son unos fanáticos, póngase a ver por qué le dicen a esos hermanos fanáticos, porque cumplen la palabra de Dios, eso no es fanatismo, eso es amor, le obedecemos a Dios porque lo amamos y no porque nosotros le amamos primero, no, él nos amó primero nosotros como dijo la Biblia, como dice la palabra del Señor, él nos amó nosotros primero, ¿qué hacemos nosotros? reflejamos ese amor, no solamente hacia Dios, sino también hacia las demás personas, hacia nuestros hermanos solamente, no, hacia nuestros enemigos, hacia los que nos persiguen, hacia los que nos ultrajan, hacia los que nos rechazan, nosotros les amamos igual, gloria a Dios, la gloria es para el Señor, ¿qué dice Gálatas capítulo 3 versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley nos acusaba, hecho por nosotros maldición, la maldición que nos merecemos nosotros, él la llevó, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, cuando lo colgaron en la cruz, eso era una maldición, él llevó esa maldición que nosotros nos merecíamos, Efesios capítulo 1 versículo 13, desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, esa bendición espiritual es la enseñanza de la palabra, Dios nos rescata de nuestra vana condición, es escuchando la palabra, eso es lo que dice la palabra, la fe viene por el oír, dice la Biblia, el oír por la palabra de Dios, entonces usted deje su vanidad, deje su orgullo, deje su soberbia, deje su, su, todas las cosas malas que tiene y dobleguese, vaya al tabernáculo, allá al sitio de reunión donde predican la palabra del Señor, la palabra pura del Señor y si usted va a un sitio donde no predican la palabra pura del Señor, bueno, que es otro sitio, tiene que haber un sitio donde hay, donde predican la verdadera palabra del Señor, ¿por qué? porque el diablo imita las cosas, pero si hay una imitación, quiere decir que hay un original, porque nadie va a sacar una imitación de algo que no existe un original, primero sale el original y en este caso el original es la palabra del Señor manifestada, la fe de Jesucristo manifestada y el diablo lo imita, pero entonces cuando usted se dé cuenta que es una imitación, váyase de ahí, huir, dice la palabra del Señor, huye de los tales, entonces esa bendición espiritual es en la enseñanza de la palabra, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, él nos escogió y a nosotros estamos, no es que Dios lo esté escribiendo hoy en el libro de la vida, si usted se arrepiente como dicen por ahí algunas denominaciones, no bueno, usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, si, señores, inscríbelo allá, ángeles, inscríbanlo allá en el cielo con tinta de oro, no, esa es mentira, dice, él nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, entonces veníamos, estamos en el mundo tocó chino, manchado, ¿qué hace Dios? nos rescata de ahí, nos saca de esa condición, nos limpia en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por la sabiduría del hombre, no por la interpretación humana, no, es según el puro afecto de su voluntad, entonces, ¿qué hace él? nos adopta como hijo, nos da el Espíritu Santo, y como les dije hace unos momentos, no solamente nos da el Espíritu Santo, nos perfecciona, nos da de su naturaleza divina, esa naturaleza, como es él, él quiere que nosotros lleguemos a ser así, de esa misma forma, que lleguemos a tener el amor de él, que lleguemos a tener el conocimiento de él, no nuestro amor humano, porque nuestro amor humano tiene límite, nuestro conocimiento humano tiene límite, nuestra templanza humana, eso tiene límite, pero cuando es lo de Dios, los tesoros de los que le hablé en la introducción, esos tesoros que Dios tiene para nosotros, cuando es eso que Dios quiere darnos, las cosas de Dios, entonces eso es eterno, eso es perfecto, ¿por qué? porque Dios es perfecto y es eterno, allá en el huerto del Edén, ahí no había pecado, cuando no había un pecado Eva y Adán, todo era armonía, todo era perfección, todo era eternidad, pero Eva pecó y se rompió la eternidad, empezó a correr el tiempo, empezaron a venir las enfermedades, empezaron a venir las cosas, lo malo, ¿por qué? por esa causa, entonces Dios había dicho no hagas esto, el diablo dijo si hazlo, hoy en día Dios dice no quiero que hagas esto, viene el enemigo, usa cualquier persona, hasta a una persona llamado, que se hace llamar creyente y por medio de esa persona le dice no, 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 eso era antes, ahorita no, estamos en un tiempo moderno, ese es el diablo, esa es la voz del diablo, usted tiene que pedirle discernimiento al señor, discernimiento espiritual para captar esas cosas, cuando esas cosas no concuerdan, mejor acténgase, hasta que esté seguro, pregúntele al señor, esa es la comunicación íntima que debe tener usted con el señor, señor, yo escuché que dijeron esto aquí, ¿será que eso es verdad señor? yo no sé y si el señor le confirma eso, no es verdad, ah bueno, vivo según eso, voy a vivir esa palabra, pero si no, deséchelo, échelo en el pote de la basura, eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, dijo que todas las cosas que él tenía, las tenía por basura, por estiércol, dijo él, para ganar a Cristo, y que, para qué Dios quiere eso, para rescatarnos de nuestra vana condición, aún de creyentes, siendo creyentes de la palabra, creyentes del evangelio, podemos tener cosas que Dios quiere quitarnos, pero si no las queremos soltar, Dios no nos va a obligar, entonces él quiere rescatarnos de esa condición, de la condición humana, porque seguimos siendo humanos, pero él quiere rescatarnos de ahí, de la falla, del pecado, de la muerte, de todas esas cosas, pero, él quiere que nosotros nos rindamos en sus manos para que él, para él poder hacer la obra, Dios los bendiga, bueno, hemos llegado al final, y vamos a hacer una oración, para despedirnos, no sin antes recordarle, si usted examina su vida, tiene algo que, que usted ha luchado por dejar eso, y usted no ha podido, póngase en las manos del Señor, hable con Dios, en privado, con Dios, como dijo el Señor Jesús, entra en tu cámara secreta, es cerrada la puerta tras ti, habla con tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público, ¿cómo le va a rescatar de esa cosa que usted no ha podido? Dios lo puede hacer, para Dios no hay nada imposible, pero bendiga, vamos a orar, bendito Dios, santo y poderoso Señor, le damos gracias Señor, primeramente Señor, porque tú nos rescataste Señor, de la condición del mundo, y después Señor, nos ha seguido rescatando Señor, nos ha seguido prosperando, espiritualmente Padre, dándonos Señor, cosas que nosotros no nos merecíamos, tú moriste en la cruz del Calvario Señor, por nosotros, y nosotros no nos merecíamos eso, nosotros no merecíamos la muerte Señor, pero tú lo hiciste por amor Señor, ahora Padre, nosotros queremos servirte, también por amor Señor, no es que nosotros tengamos ese amor, no, es que tú nos lo diste Señor, solamente lo estamos reflejando Señor, gracias Padre, en el nombre de Señor Jesucristo Señor, ponemos también, en tus manos Padre, a nuestros amigos y hermanos, que están oyendo este servicio Señor, si alguno tomó decisión por ti Señor, perdónale sus pecados, que el enemigo no tenga nada, como señalarlo, y perfecciónalo Señor, límpialo, rescátalo Señor, del mundo de su vanidad, de su vida falsa Señor, que ahora sea un verdadero creyente, que ahora sea un verdadero cristiano, que busque, que anhele Señor, el Espíritu Santo, eso es lo que tú quieres Señor, gracias Padre, dáselo Señor, para que ellos puedan dar testimonio, que tú hiciste esa obra Señor, tú viniste a su vida, y rescataste Señor, tu alma del mundo, de la vanidad, gracias Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, y te damos las gracias Padre, amén, gloria al Señor, bueno, están invitados para mañana, donde va a estar uno de mis hermanos, hablando nuevamente, la palabra del Señor, préstele mucha atención, quédese meditando esta palabra, y Dios, lo va a ayudar, Dios les bendiga. Esperamos, que este mensaje, haya sido de bendición, de corrección, y de fundamento espiritual, para su vida, estamos en el tiempo, en que las águilas, predestinadas de la hora, con la visión profética, dada por el Espíritu, alzarán sus alas, y su vista al cielo, esperando el cumplimiento, de la promesa, que el Señor ha dado, en el tiempo final, la verdadera iglesia, será una super iglesia, una super raza, a medida, que se acerca a él, ellos, serán tan igual a Jesús, que serán, la misma manifestación, de la palabra, del Dios viviente, es el tiempo, de la unidad, de Dios, con su iglesia, que el Señor, les bendiga.